Música Hola mis amigas, yo soy Jovoslo y hoy estamos en Minecraft Y bueno, hoy voy a, como dice ahí arriba, voy a dar informes sobre todo el canal Pero, vamos a unas partidas, porque es que igual, porque bueno, no va a ser resolución Bueno, pues esto ya va a comenzar y nos vamos a elegir el kit, joder que hice, el kit de la espadita Joder, el kit de la espadita Y bueno, voy a comentar, perdonen la inactividad más bien, pero como ustedes saben, yo no vivo de esto Yo lo hago esto por diversión y bueno, con los estudios y toda la maleta porquería que hay ahora en el lugar donde estudio Hay mucho, mucho que hacer y te tocan las narices sinceramente, pero tienes que hacerlo por la nota Pero bueno, en el caso, perdone más bien, voy a tratar de hacer más activo Y bueno, vamos, fácilmente esto hubiera podido ser grabar partidas y decirlo más fluidamente Pero yo quería jugármela y a ver cómo me sale y a ver qué está en comédica También decir que por favor apoyenme con una manita arriba, no cuesta nada También se pueden compartir en el video y comenten qué es lo que quieren que haga Me caí muy bien Quería comentar que bueno, muchos me han dicho que querían ver Jowland Unos como que sí les ha gustado y otros como que les ha valido reverendamente Así que bueno, para ellos vamos a poner que bueno, Jowland como ustedes saben Yo no tengo un buen ordenador Yo no tengo un buen ordenador Y Que te caigas Perdonen Estoy aquí con Amigo Disculpen, como yo dije quería jugármela pero esto es muy complicado Tal vez no debí jugármela Vamos a ir por aquí Bueno, no tengo un buen ordenador Por eso es que a veces quiero agregar unos ciertos mods Pero no me deja lo que sería el ordenador, la portátil Y más que todo por lo que actualmente no sé qué pasa con mi force Si alguien puede decirme, no sé, no me abre el force, sinceramente me da un error Creo que es de Crash Report o no sé qué demonios Y bueno Este tío ya me vale 90 segundos Vamos a otro Y bueno, por ese sería el plan Así que por eso Jowland voy a tratar de Voy a suspenderlo diría No me lo creo Es que no me lo creo Es que soy tonto yo Nota mental Concéntrate un poco más en el juego Vamos a decir, quita la espada Porque sí Bueno, también tengo otro Y como decía Jowland Lo voy a suspender hasta que tenga un mejor ordenador No sé cuándo será Pero bueno, también espero No es que haya recibido mucho apoyo Uno que otro capítulo Pero bueno, también espero que haya mucho apoyo Ahora Lo que son los Speed Arts Muchos me lo están pidiendo también Y también es, como digo El colegio es uno de mis Bueno, estudiar obviamente Tengo que estar ahí Como Y bueno Como tengo que ir a eso No es que tenga mucho tiempo para hacer los Speed Arts Me divierte hacer eso Pero como digo Yo no tengo un buen ordenador Y es un poco complicado Me va a unos lagas También a veces Por eso hasta el Adam Pack Eso lo Lo Olví a editar Sería con Lo que yo hice Y Bueno Técnicamente Está como El Adam Pack De lo que pesa 900 Lo 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 Reducir De tamaño Podríamos decir Porque Empezaba mucho Era 900 megabytes Y Yo Como Digo No Tengo un buen ordenador No Tengo un buen ordenador Y Eso Me dificulta Las cosas Tengo Un lag No En el juego Digo Tengo Un lag En Lo Que Sería Los Speed Arts Y Bueno Eso Es lo Lo Que Me Da Fallos Por eso También Voy a Hacerlo Como Ahora Están Bien En Pantallas están los que faltan, voy a hacer, van a ser hasta 15 con ellos, así que tengo 5, voy a hacerlo hasta el 20, así que tengo 5 puestos más, si ustedes quieren, pueden decírmelo aquí abajo en los comentarios, y bueno, eso también, joder, bueno, lo que hicieron es recibimos guante también, eso es un poco complicado, ya que, el tío, el tío, ya que no recibió mucho apoyo como yo creí que iba a recibir, y bueno, lol, la comida, y bueno, en todo caso también eso no, ya no lo subiré lastimosamente, y voy a, bueno, tal vez si es que, alto capullo, alto capullo, guau, si que ustedes quieren, ¿por qué subes? joder, como este tío, joder, va a ser toda tu vida, ¿sí? toda tu fucking vida, ¿sí? tú, baja, muy bien, por atrás, cuidado, y bueno, sí voy a, voy a dejarlo, no voy a subirlo más, y joder, tío, que pesado que eres, yo soy un manco también, tú también, bueno, ya no somos un manco, hijo de puta, y por eso, eh, no es por los mismos guantes, si tiene un, si me dicen que quieren ver, porque estoy avanzando un poco, lo sigo teniendo en el ordenador, hijo de tu madre, porque yo pensaba eliminarlo, y, que pesado, yo pensaba eliminarlo, y, bueno, ahora quiero, como, subir al final, porque ya jugué, se diría, pero quiero, quiero llegar al final, ya quiero quitar lo aburrido, se diría, espero que me entiendan, me pego un lagazo, estoy a medio corazón, bueno, no, 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 tiene de agua, yo tengo de fuego, o sea, el efecto de la flecha, muy bien, le di con lagazo y todo, y soy tonto, amigo, ¿por qué eres así? ¿por qué tengo?! ¡campeando! Y, bueno, eso es prácticamente, y H muchos me han dicho que por que no lo subo por que bueno retrasado joder otra vez que fue hermoso me gusta pegando un poco de la base no tengo un cubo un cubo de lava no es genial, lo he hecho water drops el dia bueno basicamente eso seria lo que este eso y bueno happy will happy will si estoy en eso iba happy will tampoco es que recibí mucho apoyo mas o menos y bueno yo queria traer lo que seria eso por la variedad y bueno al final se quedo ahi vamos con cuidado disculpen que estoy muy callado pero tengo que bajar esto con cuidado hay que preocuparse que hermoso que hermoso hermoso bueno happy will si si ustedes quieren puedo volver a traerlo pero como digo no esta recibiendo mucho apoyo y yo lo que quiero es apoyo por que eso me va a ayudar a decidir si algo les gusta o no y no se como seguimos pibos si tecnicamente tenemos que morir como ese tio tambien era tonto de aceptarlo bueno tambien lo que seria ehhh la variedad en esto lo que es el jueguito de magic idea o no me alcanzara espero que si bueno bueno en todo caso quiero traer varios juegos por ejemplo despues de esta partida voy a traer otra modalidad si es que claro alcanza el tiempo y explico no explico ya no lo se ehh lol lol la hoy es domingo por eso esta muy lagueado toda la gente entra de golpe ahhh bueno 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 vamos ehh vamos un poquito y bueno quiero traer mas juegos pero no puedo espero tambien que reciba apoyo todas las modalidades que yo quiero traer y bueno ehh tambien lo que seria ehh la pagina mi pagina de facebook ahi pueden pedirme todo lo que es los speedarts y tambien querian su apoyo porque estamos cerca de los 100 me gusta en esa pagina aqui habia alguien asi que lo puedo lo puedo prometer aqui hay uno hola vale voy a pillar voy a pillar como un campeon porque tengo lag y me la jugue demasiado lul si muy bien bravo bueno continuo con el siguiente estamos aqui en spliff y es una de las modalidades que mas tambien me gusta porque ehh aqui con varios amigos ya me diverti mucho me cague de la risa tambien y bueno ehh vamos a seguir ehh la pagina como decía necesito su apoyo porque ya vamos a llegar a los 100 me gusta y sería excelente y tambien bueno por ahi pueden pedirme lo que serian los speedarts tiu 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 por los speedarts y bueno como digo tambien voy a hacer uno que otro banner de unos amigos pero bueno pidamelo tambien por la pagina y tambien esta ahi mi facebook personal bueno no es que no lo quiera dejar pero uno que otro actualmente lo estoy dejando porque yolo y bueno tambien lo que seria los 200 inscriptores los 200 inscriptores estoy tratando de la gaso la gaso aleluya los 200 inscriptores creo que hare un directo promocionando uno de ehh mis speed ehh bueno no que sean muy buenas mis speed pero trato de hacerlo lo mejor posible que tu madre que tu madre tu 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 muy buena tu de donde pareciste tupillo y bueno eso creo que lo hare en un directo creo que dejare como digamos voy a dejar un video siendo abierto promocionando lo que sea de de voy a promocionar cuanto 5 fotos perfil tal vez o no se mas ya saben que para mi es un poco costoso hacer eso y eso creo si que si lo hare en directo no amiga amiga me siento mal y bueno que mas otros juegos si por ejemplo tengo juegos ahi para la la consola la play pero lo malo es que no tengo capturado el video he buscado pero no puedo llegar a encontrar joder 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 no puedo llegar a encontrar y hasta me ir a otros lugares pero no encuentro así que ya se donde conseguir mas o menos o si no me doy por vencido y ya lo hago con otra cosa ehh y eso quiero traer tambien que me recomienden otros pollitos que que ustedes me recomienden sabes sabes que me recomienden pues que que me recomienden unos juegos que a ustedes les parezca divertido podamos pasarla bien todos los videos y y y y bueno haria un directo cuando el Minecraft pero eso lo hago con Z porque mi ordenador como digo es una caca uehh ahhh ya no se cuando te voy bueno no puedo por él lo malo es que si no paleas aquí te quedas sin comida no hay problema esto ya no hay problema esto no hay problema esto no hay problema nada y bueno si quiero hacer pero Z no se oye el medio del mundo este debería hacer un poquito directo pero no se que donde el chaval Y por eso Bueno, con él seguramente va a ser muchos directos Zeta es muy malo Y también quiero hacer más videos con amigos Yo no puedo correr, no puedo correr No puedo correr ¿Por qué me hacen? Hay un millón Bueno, hay tres aparte de mí No puedo decir donde ellos y decirles Ahora que hacen Bueno, vamos a quedar al final sin esto La chica se cayó Necesito concentración El otro tío está ahí Bueno, hay muchas madres aquí Estoy en Cubecraft en Arcade Y bueno, también estoy pensando en cambiarme la skin Luego, el tío eres muy pro Eres muy, eres muy fucking Eres muy pro Eres muy pro Uno de los dos tiene que llegar Chichi No, es hacker Qué asco Qué asco Hacks La gente cuando aprenderá Que los hacks no son la solución O sea, tenía que decirlo Porque ustedes lo vieron Tú, el que maneja esto Pon la repetición O repetición La repetición de esto Y lo vieron Malditamente Haken 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 No, es un tema de vida o muerte Aunque No Asco de género Qué asco de género Qué asco tenía palabras para decir O sea, contar Pero Y no me vengas con que es claro Bueno, sí Ese es el caso Nada más Esto lo voy a poner En una forma speed Para ver Quién es el victorioso GG GG Joder, ya no es necesario el speed GG Joder, tío Y maté a un tío Rango lápiz GG Joder Joder bueno basta de tonterías y bueno comentar lo siguiente que bueno ustedes saben que yo pongo mucha edición en cada vídeo o bueno es lo que intentó hacer es lo que intentó hacer y bueno ahora voy a tratar de hacer más más edición de más edición posible a la que yo pueda estamos aquí en alfala barça que cambiaron bueno también hablando de esto de que cambiaron halloween voy a traer muchas modalidades de lo que sería de halloween en otros servidores ya que en este no sé si pondrán algo pero me gusta sinceramente como renovaron el lobby y bueno no hay pixel por ejemplo creo que ya están poniendo al pixel o miniflex se me confunde bueno también voy a tratar de estar en muchas modalidades que también me piden no todos pero si ustedes y nada aquí con mi amigo roberto el esqueleto si se me ocurrió ahora me despido roberto roberto y nos vemos en la próxima adiós oh mario o a 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